Buen día a todos, ¿cómo andan? ¿Bien? Bueno, ayer conocimos por parte de algunas consultoras privadas estimaciones de la inflación núcleo de la semana anterior. Las mismas rondan entre el menos 0,8% y el 1%, de acuerdo a, por supuesto, predicciones que indican que la inflación de abril se estaría dando en torno al dígito. También nos enteramos que vuelve el crédito hipotecano en la Argentina, hay un banco que ofrece 250.000 dólares a 30 años por el 80% del valor de la propiedad, prepagas que bajaron sus planes de salud en un 22%, algunos supermercados que han congelado algunos de sus productos por 3 meses, sin que haya, por supuesto, controles de precios. Hay alimentos con descuentos, según el FMI, Argentina sobrecumplió los objetivos del primer trimestre. Y, bueno, por ejemplo, medios como The Economist, situó a la Argentina como el segundo mejor país del mundo en vistas de favorecer inversiones privadas los próximos años. Todos estos datos dan indicios que efectivamente una de las peores etapas en la historia argentina están de a poco llegando a su fin. Lo cierto es que encaminada la estabilidad, o lo que nosotros entendemos, que es que nos estamos encaminando seriamente hacia la estabilidad definitiva. Nuestra prioridad, por supuesto, es recuperar la actividad económica y liberar las fuerzas productivas de los argentinos. Cuento todo esto porque efectivamente hoy comienza, formalmente, si se quiere, el debate legislativo por la ley Bases, donde efectivamente hay un montón de puntos que van en camino a devolverle la libertad a los argentinos y de liberar fuerzas productivas y recuperar más rápidamente, o lo más rápidamente que se pueda la actividad económica. Solo por recordarles algunos puntos, se van a modificar o a disolver fondos fiduciarios de los que hemos hablado en reiteradas oportunidades, se van a declarar determinadas empresas sujetas a privatización, empresas públicas, por supuesto, se van a simplificar trámites, se van a hacer reformas en materia laboral, se van a establecer modificaciones en diferentes leyes para permitir mayor desarrollo en la explotación y exploración de gas y de petróleo, va a haber un régimen de incentivo especial a las grandes inversiones, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cierto es que el periodo presidencial en la Argentina puede durar 4 años, si le va bien ese periodo se puede extender por 8 años, a los 8 años. La verdad es que poco importa cuando uno habla de ideas, porque en definitiva los presidentes van pasando, las gestiones van pasando y lo que va quedando son efectivamente las ideas. Y efectivamente el gobierno del presidente Milley, del cual por supuesto formo parte, es uno de los que seguramente va a quedar en los libros de historia por haber sentado las bases del desarrollo para una Argentina distinta a la que conocimos hasta aquí, a esta Argentina que siempre la hemos definido, o yo la he definido como una Argentina absolutamente decadente. Así que esperemos que hoy sea el inicio de una larga historia por delante que cuente que en el futuro nos haga sentir orgullosos a todos los argentinos de cómo hemos sacado al país de la más absoluta miseria. Dicho esto, soy todo oídos para lo que tengan ganas de preguntarme. Buen día Manuel, Miguel Nicolich, Radio Rivadavia. Citando textualmente al presidente en su discurso de anoche en la Fundación Libertad, en uno de sus tramos dijo, tiren la ley bases, igual vamos a lograr todo a pesar de la política. Pregunta, ¿cómo se gobierna a pesar de la política, sin la política? Y la otra pregunta es, recién acabas de mencionar que está concluyendo la etapa más dura, algo más o menos así mencionaste, y el presidente ayer dijo, la motosierra final es cuestión de tiempo. Yo agrego, ¿hasta cuándo y dónde? Porque, ¿de qué sirve tocar fondo si resucitás ahogado? Bueno, esa es una apreciación tuya, personal. El tema de que si resucitás, si resucitás ahogado, la metáfora que estás utilizando, claramente no condice con lo que nosotros pensamos, evaluamos o visualizamos. Al margen de eso, el presidente lo hemos dicho siempre, para nosotros la ley bases es fundamental en términos de largo plazo, porque creemos que tiene, tal como su nombre lo indica, la base o las bases de un montón de cuestiones que en la Argentina tienen que, efectivamente, que la Argentina tiene que modificar en términos de libertades y en términos de lo que esas libertades puedan aportar después a diferentes ámbitos, como puede ser la economía, como es a lo que en definitiva te referís, entiendo yo, cuando formulaste la pregunta. Y el presidente siempre dijo, bueno, de hecho lo que logramos lo logramos a pesar de la política, ¿no? Frase que también ha repetido el presidente Milley en muchas oportunidades. Por supuesto que nos hubiese encantado no estar ahora debatiendo la ley bases y que la ley bases haya sido una realidad hace algunos meses atrás. Y por supuesto que nos hubiese encantado que la política en general acompañe desde un inicio al gobierno del presidente Milley, como tal vez ha pasado en otras nuevas gestiones, ¿no? Pero no implica que el no apoyo de la política, tal vez resumido en esa frase que dijo el presidente ayer en su discurso allí en la Fundación Libertad, me parece que lo que hace es resumir un poco eso, es no importa los palos que nos pongan en la rueda, no importa mucho que tengamos enfrente, que trate de hacernos o de lograr que nosotros no cambiemos la Argentina, lo vamos a hacer igual en el tiempo que por supuesto la política nos retrase o la política nos lo permita, pero nosotros vamos a avanzar igual. De hecho una de las cuestiones que nosotros tanto resaltamos que es el tema del superávit fiscal, por supuesto que tiene técnicamente una relevancia sumamente importante, pero además de eso, siempre dijimos, con la ley base completa tal vez el superávit fiscal y las finanzas o las arcas públicas de las diferentes jurisdicciones, tal vez hubiesen resentido menos. Pero bueno, en virtud de que la política no nos acompaña, usamos todas las herramientas que tenemos a disposición para seguir avanzando por lo que la gente nos votó. Así que no veo que la frase sea novedosa, la que dijo el presidente Milley el día de ayer, es simplemente reafirmar el con la política o sin la política vamos a seguir adelante intentando cumplir cada uno de los objetivos que nos propusimos y cada uno de los objetivos por lo que nosotros propusimos, perdóname, sino también por lo que la gente nos eligió. Y eso me parece que lo dijimos siempre y va a ser siempre así, en lo que quede de gestión siempre va a ser así. Si la política acompaña, por supuesto que siempre va a ser mejor y siempre vamos a ir a mayor velocidad y siempre vamos a estar mucho más conformes si eso así ocurre. Ahora, si no ocurre, nuestra misión es seguir hacia adelante y seguir buscando el norte que le propusimos y que le prometimos a la gente. Así que... ¿Hasta cuándo la motosierra? La motosierra es eterna. No hay fin de motosierra. La motosierra es para siempre, porque el camino que estamos transitando recién empieza. Por supuesto que hubo tal vez un shock mucho más fuerte en términos de reducción de gasto o traducido en motosierra por las circunstancias que estábamos atravesando o las circunstancias con las que nos encontramos el 10 de diciembre. Pero la motosierra es algo, es parte de la filosofía de este gobierno, es que cada vez el peso del Estado sea menor y cada vez los bolsillos de los argentinos sufran menos por la presencia del Estado. Así que vamos a hablar de motosierra hoy, vamos a hablar de motosierra dentro de 4 años y si Dios así lo quiere y los argentinos así consideran, será motosierra por 8 años y va a ser así siempre. No, no, de motosierra van a escuchar hablar mucho. Voceros, buenos días. Nicolás Gallardo, de CNN Radio. ¿Cómo le va? Muy bien. Iba a ir con una, pero se me ocurre una más, porque lo escuché recién a usted hablando... Igual siempre se te ocurre una más, ¿viste? Se me ocurren varias, sí. Dale. Sintetizo, juro que sintetizo. El tema que usted habló en la introducción del plan económico, bueno, ahora también, con lo cual se me ocurrió preguntarle de lo que ha sido la cadena nacional del Presidente, quien destacó con orgullo el superávit fiscal. Hablando con economistas, les he preguntado cuán sostenible es ese objetivo de mantener el superávit. Menciono solamente dos o tres variables importantes, digo, de congelar o directamente no pagar subsidios energéticos a las que fabrican y distribuyen energía, algo parecido vinculado con el transporte, el ajuste en jubilaciones, y podríamos seguir un largo, etcétera. ¿Cuán sostenible es que estas variables, que entiendo que predominan en el objetivo del gobierno, es sostenible? ¿El gobierno entiende de que este objetivo que se logró realmente en el corto, mediano plazo, no se va a poder sostener? Sé que usted es vocero presidencial, sé que es especialista económico, me encantaría preguntárselo al Presidente o al Ministro de Economía, pero no es posible nunca acá, con lo cual le quiero preguntar... Ahí me echaste un reclamo, está bien. Sí, pero usted cumple igual ambos requisitos. Vale, vale, vale. Cumple ambos requisitos, por eso se lo pregunto. Si es sostenible o no, estos temas, el gobierno va a seguir de no pagarle ni a Camesa, ni al resto de las empresas energéticas, y mi consulta final corta, ¿cuál va a ser el objetivo de Mondino en China? ¿Se busca desescalar el conflicto con Beijing y se busca reflotar el swap? Eso, era la pregunta inicial. Bueno, vamos por el final. El Mondino, creo que es la cuarta vez que me lo preguntan, cuando tenga efectivamente la agenda, los objetivos y la línea del viaje, se las voy a comunicar, todavía no la tengo, siempre, 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 que también lo dije, siempre los objetivos son profundizar las relaciones entre los pueblos, y claramente es una posición del gobierno llevarnos bien con el mundo, independientemente de los pormenores que vos puedas sugerir, o que se puedan sugerir con respecto al tema. Con respecto a lo de si es sostenible o no, nosotros como gobierno no llevamos adelante, no tomamos decisiones que no sean sostenibles en el tiempo, esta o cualquier otra, por eso, no importa, sobre cualquier tema, nosotros no somos improvisados, y todo lo que hacemos, lo hacemos a sabiendas de que efectivamente es sostenible en el tiempo, si no, no lo hacemos, no lo liamos. En el caso del superávit, para meterme en la pregunta puntual, efectivamente, no solo que es sostenible, sino que es el inicio de esto de lo que estamos haciendo, lo hemos dicho también innumerable cantidad de veces, entonces, te tomo el reclamo de poder en algún momento dialogar. No, no, bueno, está bien, pero no te satisfago, evidentemente, así que trataremos de mejorar la calidad de la información. Pero mientras que eso no ocurra, te voy a seguir contestando yo. Sí, por supuesto que es sostenible, por supuesto que, de hecho, lo hemos dicho, en la evolución de las medidas que hemos tomado, se fue modificando el espectro temporal donde esperábamos encontrarnos con el superávit, la verdad es que el objetivo era lograrlo en el primer año, la verdad es que después los números y los recortes hicieron que esas estimaciones se recorten y entendíamos que marzo era un mes que íbamos a terminar con efectivamente empezando a tener el superávit. Después se dio que el magnífico trabajo, no solo del Ministro Caputo, pero bueno, como cabeza del equipo económico, el gran trabajo del Ministro Caputo, pero también de todo su equipo, hicieron que efectivamente eso se logre casi de manera inmediata, no en el mes de enero. Y por supuesto que es sostenible y por supuesto que el superávit fiscal no es un tema aislado, sino que es la pieza fundamental de todo otro montón de cuestiones, que incluyen el crecimiento, que incluyen, por supuesto, más recortes, que en algún momento van a significar cambios en el sistema impositivo argentino tal como lo conocemos. y hoy me preguntaba recién Nicolás, Nicolich, perdón, Miguel Nicolich, digo, esto son partes de una película que es mucho más amplia, ¿no? Y la sostenibilidad del superávit pasa no solo por si uno puede, vos te referiste, no sé, a una partida, digo, es mucho más amplio, ¿no? En el superávit fiscal influyen recortes, influyen, nuestro objetivo final es la baja drástica de impuestos, también influyen temas de crecimiento, digo, es un concepto del superávit fiscal mucho más amplio que el recorte de apenas una partida presupuestaria. Buenos días, Manuel, ¿cómo estás? Acá Jonathan Aguirre del Destape. Ayer se dio a conocer un informe que muestra que desde que asumió el presidente renunció un funcionario cada seis días. Dos de ellos se dio en los últimos días en el Ministerio de Capital Humano en medio de la crisis de las universidades. Te quería consultar por qué crees que sucede eso, que se van funcionarios o son despedidos muy rápidamente porque es algo inédito para cualquier gobierno. Y te quería consultar sobre esto, si estas renuncias en el Ministerio de Capital Humano significa que el gobierno está responsabilizando a Sandra Petovelo por lo que pasó con las universidades. Eso por un lado. Y por otro lado te quería consultar sobre los perros del presidente. El otro día contaste públicamente que pudiste conocerlos. No quedó muy claro todavía si son cuatro, si son cinco. Vos decías, no importa el número. La verdad es que haya cuatro o cinco perros ya no es un problema del presidente, sino de todos los argentinos. Porque si el presidente tiene cuatro perros y ve cinco, estamos hablando de una persona que ve algo que no se condice con la realidad. Por eso nos interesa el número de los perros. Gracias. Bueno, a ver, vamos al principio de la primera parte de la pregunta. A ver, primero que no leí el informe. Por lo tanto, te voy a responder en lo que creo que dice el informe. Hay un montón de esos funcionarios que los medios se encargaron de decir que son funcionarios que se renunciaron o que se los echó que efectivamente nunca asumieron los cargos. Que se dejaba entrever o que la prensa decía que iban a tal o cual cargo, que oficiaban de tal o cual cuestión dentro de un ministerio, dentro de una secretaría, pero nunca llegaron a ser funcionarios. Por lo tanto, no se fueron a ningún lado. Simplemente no terminaron siendo los colaboradores elegidos por cada uno de los ministros. Bueno, de hecho, a mí me ha pasado, digamos. Así que eso ha pasado en todos los ministerios. Con respecto a la ministra Petovelo, a la cual el presidente Milley te diría que, incluso lo hizo ayer en la escena de la Fundación Libertad, destaca permanentemente el trabajo que hace en todas las áreas que le competen. Tanto en lo que respecta a cuestiones sociales, que tal vez es la parte más sensible, en temas de educación. Así que no sé por qué habría que responsabilizar a la ministra. Porque la verdad es que, de hecho, el tema, lo repito, el tema presupuestario de transferencias ya estaba acordado, transferido. Así que no hay nada que achacarle a nadie, menos a la ministra Petovelo, que hace un trabajo, y esto te lo digo también por mí, hace un trabajo absolutamente maravilloso. Con respecto a tu segunda pregunta, mira, la verdad es que lo que sugerís me parece un nivel de... ¿Cómo decírtelo? Me parece una falta de respeto definir al presidente como una persona que habla con cosas que no existen. Y te lo digo de verdad, me parece una cuestión absolutamente irrespetuosa. La verdad es meterse con su familia, es meterse con su familia, y me parece que tenemos que dejar de hablar de determinadas cuestiones que ya lo dije el otro día cuando creo que Fabián me lo preguntó. Ahí está filmando Fabián. O sacándose una selfie, no sé, una de dos. Así que, pero lo que dijiste recién, la verdad que me parece absolutamente desubicado. Sugerir lo que sugeriste me parece desubicado. Sí. ¿Qué tal? Buenos días, Manuel. El presidente Milley, la semana pasada, quedó ya hace lejos en el tiempo, llamó héroes a las personas más ricas de la República Argentina, que además, algunos de ellos no viven en el país y sus empresas tampoco tributan. Porque tienen sus sedes fiscales en paraísos fiscales. El próximo primero de mayo, habrá una marcha de la CGT. ¿No considerás que volver a poner el impuesto a las ganancias, que por otro lado, el presidente había prometido cortarse un brazo en caso de que volviera a poner un impuesto, va en contra de los que menos tienen, y está idolatrando a los que efectivamente son los más ricos en algunos casos del planeta? Y en segundo lugar, te pregunto, falleció una persona en los últimos días, un pibe de 23 años, al que le estaban negando los medicamentos, la DALSE. Esas son, creo que lo expresaron en la Cámara de Diputados, en una reunión, las consecuencias de la política de esta famosa fiscalización que realizan paralizando los sectores. ¿Qué le decís a esta familia después que pasó esto? Muchas gracias. Bueno, en la última pregunta, lo cierto es que justo hoy estuve hablando con el Ministro de Salud con respecto a la DATSE y a una causa que se desestimó, una de estas causas, que creo que incluso vos hace algunas semanas o algunos meses me habías efectivamente preguntado y nada, efectivamente hablamos de eso con el Ministro y la descripción de lo que ocurría en la DATSE, de los expedientes atrasados que había en la DATSE y de que no se había dejado a nadie sin medicamentos, ya lo había contado, me parece que, no, me parece, no lo voy a repetir porque ya lo dije y me parece que es recaer sobre lo mismo ante un tema de la DATSE que ya, no solo a vos, sino a otros periodistas también, también lo he explicado. Con respecto a lo de los ricos, perdóname, me repetís lo que me habías dicho de los ricos que fugan dinero... Sí, igual te reitero si tenés algún mensaje para la familia esta del pibe que falleció. Sí, no, no tengo ningún mensaje para la familia. Para los ricos, te la consulta es, ¿considerás que el gobierno, de alguna manera, no está viendo el hecho de que va a sumar mucha más cantidad de trabajadores a una marcha el próximo 1 de mayo impulsando el impuesto a las ganancias cuando el presidente Milley había prometido que no iba a crear ningún impuesto de esta naturaleza? Ah, ok, ok. Ahora recordé la primera parte de la pregunta. En realidad, el presidente Milley no habló de los ricos, en todo el caso habló de quienes efectivamente optaban por escapar de un sistema absurdo donde la confiscación era parte del esquema. Te sugiero, si me tomás la sugerencia, que te interiorices en materia impositiva porque lo que decís es equivocado en términos de quienes tienen jurisdicciones fiscales en determinados países. Por ejemplo, la ley de ganancias, que básicamente la ley de ganancias divide lo que es fuente argentina, fuente extranjera, y bueno, es bastante extensa. Compleja de entender, es cierto, pero te podés interiorizar para entender que las operaciones que salen en la Argentina siempre tributan, ¿no? No es una cuestión de... No, no le des el micrófono, me tiene harto agarrando el micrófono. Entonces, me parece que es, primero, la palabra ricos, la agregaste vos, eso no lo dice el presidente, de todas maneras, el rico no hay por qué discriminarlo versus a cualquier otra persona, digo, ¿no? O sea, vos y yo, porque no somos ricos, pero podríamos serlo, y no tendría por qué ser eso algo necesariamente malo, ¿no? En tanto y en cuanto el dinero lo hayas ganado en buena ley. Y en tal caso, sí, determinados empresarios, que puedo entender a quién sugerís, pero bueno, como no lo dijiste, no lo voy a decir yo tampoco, que se hayan ido del país en búsqueda de mejores beneficios fiscales o, digamos, mejores condiciones para sus patrimonios, en tal caso tampoco es objetable, ¿no? Porque digo, ¿qué le objetás a eso? Y la verdad es que nada, buscás proteger tu patrimonio. Y me parece que la intención del presidente Milley estuvo siempre, no con esto que vos haces referencia, de antes también, y la mía también, y la de seguramente todos los funcionarios del gobierno también, es efectivamente entender que hay un esquema, hay un Estado que históricamente se manejó como un Estado confiscatorio, como un Estado que se encargó de quedarse con los patrimonios de quienes lo habían ganado en buena ley. Y que eso generó probablemente muchas reacciones de tratar de escapar de ese pulpo que es el Estado y que lo único que hacía era perseguir fortunas o perseguir patrimonios por el mero hecho de la voracidad fiscal y de quedarse con lo que no produjo el Estado, sino que produjo el resto, ¿no? Así que lo cierto es que es inexacto en principio lo que decís en términos de riqueza y de que el rico fuga y los otros no, sino que me parece que, ya te digo, que conceptualmente es un tema un poco más amplio que uno o que los medios muchas veces limitan a la palabra fuga, pero que es algo, digamos, mucho más complejo que simplemente una cuestión del delito en sí, o de lo que puede sugerir el delito en sí. Porque de hecho, en los casos que vos sugerís, ni siquiera se sugiere un delito, sino simplemente una actitud que la podrás considerar, no sé, fuera de lo que vos harías o alejada de tu filosofía de vida, pero no por eso ni legal ni en contra de la ley. Así que, qué sé yo, no sé. ¿Qué es? ¿De qué me preguntaste a los trabajadores? ¿Se impuesta a las ganancias? Claro, que les decía que tienen los trabajadores que van a marchar el próximo primero de mayo, justamente con una medida que los perjudica. No sé, no me meto en la mente de terceros, preguntarle a los trabajadores. Última pregunta. Manuel, buen día. Hernán Mundo, de Radio Nacional. ¿Cómo andás? Quería preguntarte, retomando la consulta que te hace un colega, si está previsto, si hubo o si lo habrá en próximas horas, una reunión entre el Presidente y la Ministra Petovelo, sobre todo en la semana que se dio la marcha federal universitaria. Y si me permitís otra pregunta. En la ley bases, entre las empresas sujetas a privatización, está Aerolíneas Argentinas. El Presidente de la compañía ya brindó una carta a los trabajadores en la que les advierto, les señala, que va a haber medidas duras. Dentro de esas medidas está contemplado el recorte de 18% de los vuelos de cabotaje e internacionales. Y en el medio de esa decisión, ¿qué mensaje dan de repente a pobladores o habitantes de ciudades, en el caso de la República Argentina, que se quedan sin vuelos, que hasta ahora opera solamente Aerolíneas, mientras exista de repente el interés de otras empresas, low cost, otras empresas comerciales que tomen esas rutas? ¿Qué va a pasar con esas zonas de la Argentina? Gracias. Bueno, por supuesto que la decisión de Aerolíneas Argentinas en términos estratégicos y en términos de la política que pueda llevar adelante como empresa del rubro de vuelos, digamos, de transporte de pasajeros, obviamente corre por cuenta de la empresa y del presidente de Fabián Lombardi, que es quien te va a poder explicar los por qué. Y sí, aprovecho porque tiene que ver con la pregunta. Entiendo que la carta que mencionás, la cual no leí, pero por algunas conversaciones que he tenido con él, bueno, efectivamente Aerolíneas necesita sanearse y es una empresa que tiene un abultado déficit y que el presidente Aerolíneas está haciendo una tarea titánica para efectivamente cumplir con los objetivos que tenemos todos, que es reducir los déficits y en tal caso, o en el caso de Aerolíneas, seguramente hacer mucho más eficiente también el gasto. Con respecto a las rutas que puedan o no, digamos, seguir vigentes o que las pueda tomar alguna low cost, la verdad que no tengo nada para decirte porque estamos hablando de cuestiones que todavía no ocurrieron. Así que veremos si esto que vos me decís efectivamente genera un impacto tal cual vos me sugerís o no. Bueno, eso lo veremos, pero me parece que la información la tenés que ir a buscar efectivamente Aerolíneas Argentinas. Gracias. Me habías hecho otra pregunta con respecto a la Ley Bases. Si va a haber, no, si hubo o habrá reunión entre el presidente y la ministra que tuvieron en esta semana. Bueno, de hecho ayer estuvieron juntos en la cena de la Fundación Libertad. Hoy la verdad es que todavía no he hablado ni con la ministra ni con el presidente porque en la reunión de gabinete el presidente no estuvo por una cuestión de agenda de trabajo y la ministra tampoco, no fueron los únicos, la ministra Bullrich tampoco participó de la reunión de gabinete, pero digo, se juntan permanentemente, no solo en las reuniones de gabinete, como se junta el resto de los ministros, algunos ministros por supuesto, las carteras implican que esas reuniones sean más continuadas, como puede ser en el caso de Petovero, pero no porque esto implique absolutamente nada con respecto a una derivación de la marcha que ocurrió el 23 de abril, antes de ayer. Así que si se van a juntar o no, no lo sé, pero te puedo garantizar que no se van a juntar efectivamente como principal tema de agenda, hablar el tema de las universidades. ¿Listo? Gracias.